muy buenas mis amigos como están los saluda nuevamente aurelio moreno desde el sur de frida y esto ha estado circulando ya en las últimas semanas bueno siempre está circulando las listas a la gente le interesa saber mucho quiénes son los mejores boxeadores del momento los mejores boxeadores que libra por libra porque es la palabra que utilizan los mejores boxeadores libra por libra a la gente le interesa mucho saber quiénes son los mejores boxeadores del momento a mí también esto siempre me ha interesado ser esta clasificación que usualmente hacen obviamente los analistas los expertos la gente que se consideran los conocedores los grandes conocedores del boxeo hay un sitio que hace una selección que me llamó la atención que es la que yo quizás estoy más de acuerdo de muchos otros que han mencionado a sus 10 mejores boxeadores este sitio que se llama business insider dot com hace una selección de 15 boxeadores los mejores 15 boxeadores del momento no voy a entrar en detalle en todos porque son muchos que el contact davis es el número 15 el número 15 con 23 victorias de ellas 22 por la vía de knockout ninguna derrota este boxeador está invicto boxeador ligero la categoría ligero norteamericano extraordinario boxeador de la categoría ligera donde hay gran cantidad de peleadores interesantísimos como lo machenco como teófimo lópez como davis etcétera este peleador este pelador que berta davis es uno de los boxeadores más interesante del momento tómelo cuenta usted ya lo conocen tan davis el número 14 está germán charlotte de 30 victorias de ellas 22 por la vía de knockout también está invicto este es un peso mediano es de nacionalidad americana un boxeador que está podría estar en esa categoría para enfrentar al canero álvarez a los golofkin etcétera el mancharlo invicto nuevamente con un récord de 30 y 0 22 por la vía de knockout germán charlotte y este nombre me llama la atención por lo tiene bastante bastante abajo yo lo consideraría mucho más arriba de lo contiene triple g el final y golofkin lo tiene como número 13 40 victorias 35 por la vía de knockout tiene una derrota esa derrota muy controversial ante el canelo álvarez y un empate también muy controversial ante el canelo álvarez para mí esto me debería estar invicto debería tener 40 victorias 42 victorias perdón cero derrotas 35 por la vía del knockout peso mediano casaco ya un bolsador de 38 años veterano que lamentablemente le ha tocado pelear dos veces en la casa del canelo álvarez dos peleas muy muy pero muy pareja que para mí no debió haber perdido ninguna de las dos jenari golofkin como número 13 en la revista o el perdón en el sitio business art.com también tiene al japonés kaosei tanaka que tiene 15 victorias 9 por knockout está invicto este es un peso mosca lo tienen a él y a glofkin en el número 13 el número 11 otro nombre interesantísimo este es el ruso campeón ligero pesado artur bederbeef está invicto 15 victorias todas por la vía en knockout 15 se trata ruso campeón semi pesado interesante porque este nombre se ha mencionado también como un potencial rival del canelo álvarez quien puede pelear en muchas categorías 160 168 175 este es un 175 libras y se le ha mencionado a sus 34 años como un potencial rival también eventual de el canelo álvarez en la casilla número 10 tenemos al escocés josh taylor 16 victorias 12 por la vía en knockout está invicto también este es un hombre de las 140 libras como mencioné no voy a estar haciendo muchos comentarios pero para que sepan de un boxeador europeo en el número 9 el primer esto hispano acá juan francisco estrada este es un mexicano con 40 victorias 27 por la vía en knockout solamente tres derrotas este es un súper mosca mexicano que también está clasificado entre los 10 primeros goceadores del mundo de acuerdo a business insider.com el número 8 también este puede estar número 8 puesta número 7 puesta número 5 como ustedes lo quieran poner puesta número 1 si quieren este es el legendario mani paquiao mani paquiao que sigue peleando en un peso welter tiene 62 victorias 39 días por la vía en knockout ha perdido en siete ocasiones tres de ellas por knockout y tiene dos empates este es un peleador excepcional histórico tienen que estar considerando los mejores bolsadores de todos los tiempos el pacman el único hombre que ha ganado ocho títulos mundiales en ocho categorías diferentes y ahora se está mencionando que puede pelear contra genari colofsky en 160 libras si alguien puede hacer un tipo de hazaña como esta es precisamente el filipino que también está también es diputado allá en filipinas y quien también se ha rumorado no sé si es verdad que puede incluso hasta lanzarse para presidente en filipinas seguro que ganarían número 7 este boxeador también es uno que muchos consideran el mejor libra por libra errol spence jr 26 victorias invicto 26-0 con 21 knockout peso welter una categoría también muy muy pesada en calidad este boxeador pronto podemos ver ante crafford podemos ver ante quizás cuando suban teófimo etcétera extraordinario boxeador número 6 otro campeón extraordinario welter terence crafford box box crafford 35 victorias 26 por la vida en lo que aún está invicto este boxeador yo lo vi el año pasado en diciembre defendiendo sus títulos en el myson square garden zurdo boxeador extraordinario con una cantidad increíble de herramientas muchos recursos extraordinario operador número 6 de acuerdo a la lista de business inside el taco número 5 ya entramos a la categoría de los pesados y hablando de pesos pesados el ucraniano alex and alexander y ucic 17 victorias está invicto 13 por la vía enlocado tu boxeador que apelado poco pero que fue fue campeón olímpico en las olimpiadas en las olimpiadas del 2012 allá en londres este boxeador se lo quieren enfrentar obviamente a los tyson fury a los 8 etcétera creo que mucha gente no quiere pelear con él el número 4 el número 4 este para mí para mí mi boxeador preferido del momento si me preguntan quién es el mejor boxeador del momento actualmente yo voy a decir este boxeador que está aquí el gypsy king tyson fury 30 victorias 21 por la ruta del cloroformo y un solo empate ese empate fue en esa extraordinaria pelea hace un tiempito atrás solamente contra wilder en la cual cayó dos veces lo derribaron dos veces en esa pelea incluso en el último asalto pero él estaba dominando la pelada tan tan fácil completamente que aún aún con esas dos caídas logró un empate para mí en la figura del boxeo actualmente aparte del canelo álvarez para mí este es una figura todavía incluso más mediática que es que vende más por su facilidad de manejarse con la prensa con los medios con el público con las cadenas de televisión es un tipo de inteligencia inteligente interesante de una gran historia se maneja muy bien promoviendo su combate promoviéndose el mismo tyson fury de gypsy king que ya hablamos de dos peleas firmadas para pelear el próximo año contra anthony joshua y como número 3 y este boxeador aparece en otras listas también muy interesante esta figura pero estoy casi seguro que muchos de ustedes no han escuchado jamás de este boxeador porque es un boxeador japonés no está acá en el mercado norteamericano naoya y nueve tiene 19 victorias está en victor 16 por la vía enlocado es un boxeador gallo el peso gallo japonés y interesante porque es no solamente el business insider lo considera entre los mejores libras por libras sino que otras en otras categorías en otras clasificaciones he visto que lo mencionan al japonés como número 2 no debe haber sorpresa aquí en este nombre vasily lomachenko el ucraniano de high tech un extraordinario peleador para muchos el mejor libra por libra si no fuera por el canelo álvarez que obviamente está de número 1 solamente 15 peleas profesionales 14 victorias 10 días por knockout y tiene una derrota que fue al principio de su carrera contra el mexicano orlando salido de un boxeador que es un máster un mago en el arte de la defensa de un boxeador que cuando comienza a pelar se hace invisible próximamente tiene una pelea contra el hondureño el catracho mi amigo teófimo lópez esperamos que en las 135 libras para unificar títulos vasily lomachenko el número 2 según el business insider y yo estoy de acuerdo con eso puede ser número 2 puede ser número 1 para mucha gente es para muchos es número 1 este es un boxeador que hizo una larga carrera amateur ganó dos medallas de oro olímpica peleó 397 peleas a nivel amateur ganó 396 y eso le dio a él un gran empuje para cuando se hizo profesional lo clasificaran inmediatamente y pelearla por título casi inmediatamente en su carrera esto es un boxeador muy 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 complicado muy difícil domina perfectamente el arte de caminar el ring de moverse muy bien golpear a los bajos es un boxeador inteligente con muchos recursos y que está el número 2 en la lista de los mejores boxeadores del momento basil lomachenko como número uno ya los habíamos dicho obviamente es el canelo álvarez el mexicano un boxeador que ha ido de menos a más un boxeador que comenzó siendo una gran figura obviamente que se podía vender que era un diamante en bruto o perdió una pelea contra floy mayweather pero de ahí ha sido ha estado invencible imbatible y rompiendo récords y ganando mucho dinero tiene un contrato súper millonario con dasan en el servicio de streaming por 11 peleas y creo que son cinco años 365 millones de dólares este boxeador que más vende el boxeador que todo mundo quiere tiene 53 victorias de ellas 36 por la vía enlocao una derrota ante mayweather y tiene dos peleas empate esto es un boxeador que puede pelear en la categoría de las 160 libras también lo hemos visto peleando en 168 que es súper mediano incluso ha subido a light heavy 175 un boxeador que se puede manejar en varias categorías como pez en el agua es un clásico diría yo el peleador que vende porque buena figura atractivo lleva a las masas a que vaya a verlo ya se ha ganado a perder no tiene gran poder de convocatoria un aguante extraordinario de esas dos peleas contra ya el golofkin obviamente no hubo caídas en esa pelea enfrentándose los mejores boxeadores del momento con gran pegada joven todavía un boxeador que nos que es el sueño de un promotor como otro me dice se lo mencionó anteriormente hay cuatro tipos de boxeadores los buenos los mediocres los malos y los que venden y los que venden son los mejores porque la gente no importa la gente le quiere ir a ver canelo álvarez el mundo del boxeo está dominado por el pay per view como se lo mencioné en otra entrega anteriormente es el boxeador que domina el pay per view y es el boxeador número uno del mundo en todas las encuestas incluyendo la de boxing la de business insider perdón.com que le estoy mencionando acá ahora bueno mis amigos y con esto me despido de ustedes por ahora gracias por acompañarme aurelio moreno desde el sur feria aurelio moreno y por favor no olvides suscríbete a mi canal de youtube pero lo están viendo por ahí y este también es tu canal de youtube muchas gracias